Ok, vamos al Red Dead señores, modo historia, men Sin gritos, ok, sin sobractaciones, tratando de jugar bien Vamos a ver Manda tu luz, cholo, eh, aprovecha, men De por si cuanto vamos a ver Mira, esos son pantallazos, men, no pasa nada, men Vamos Ah, cabrón, mira, ya 70%, eh 70%, a ver, déjame poner esta huevada aquí Esto aquí, y esta La rendición muerta de roja, duxa A ver Ahí se me escuchan, a ver, vamos a ver esto de aquí Ay, güey Vamos a darle con todo Ahora sí, Drevi, ponle atención, eh Ponle atención a la moda de historia Gracias, señor Señor, Ryu Miguel Muchas gracias, men Y más Rockstar Games presenta Los amigos Rockstars Ay, güey Red Dead Redemption 2 Señor gato Que está durmiendo ahí Ay, güey, se ve bien, eh No sé ustedes, pero lo veo bien Abigail dice que está muriendo, Dutch Tenemos que parar en algún lugar Ok, Arthur está buscando Le enviado a la frente No, no, no No, no, no No, no Duzaduxao, duzaduxao, duzaduxao Gracias Gürester No, Drevi, eres una play normal Pero la pantalla Pero la pantalla de todo Está bien HD Capturadora Este Subí a internet Lo puse al máximo Au, what the fuck Get away Fiche gato Paraño, güey Ya ves, ¿dónde, güey? Capítulo 1 Colter Qué rico Estoy sangrando, güey No, no, no No, no, no Al tercer 20 meses Pogshan, duzadux, 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 duzadux Gracias, pudiste derrumpir, cabrón Ha 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 ha. A Jenny? A Jenny? They may be here for a few days. Now, all of you, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We've got some work to do. Well, we ain't run into them yet. So, they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Oh. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith. Get yourself indoors. You need rest that hand. I'll live. Get indoors, son. Bye. What are you doing? You're strong. Okay. Come on. Let's go. No. They ain't sure what we're gonna find out here, Dutch. We have to try. Stay close. We'll do our best to stick to the trail. This goddamn weather. Been two days or more like this now. Oh, it has to blow over soon. Careful over this bridge here. Okay. I had heard the controls are a bit screwed here. Watch the controls. Now I'm gonna realize. He's the last one, Arthur. No more. We need to get those people warm and fed. At least we don't need to worry about Pinkerton's tailing us in this. Un par de días más, estaríamos en el otro lado Tú necesitas ayudarme a elegir los otros Tú eres el único que puedo confiar en que estén muy fuerte ahora mismo Hey, creo que veo algo en el camino A ver Tú en adelante, ¿quién está ahí? Es una crema Calender Boys is, or was, yeah, and Mac, Sean, we all know quite a business I'm glad you're alright, Micah, always Always ¿Habéis visto a John? Hey, ¿Habéis visto a John, Micah? No vi mucho de nada de una vez que esta tormenta entró Él no los ha visto Estás bien Las cosas siempre se hacen bien para ese chico Espero que Mac y Sean todavía están ahí, en algún lugar, también Hey, Arthur, déjame tomar el arribo, te muevas Presionado, ¿ves? Ay, puta, no me voy a jugar ¿Estás seguro? Ay, güey, mira el RPG ¿Estás seguro de esto, Macah? Mr. Morgan Nunca pensé que estaría tan contento de ver tu cara He estado un poco... Llenoso aquí ¿Dónde está todo el resto? El viejo de la campana, de vuelta a la pared El viejo de la campana, esperando para el padre poner comida en la mesa He dicho antes que tenemos... Tenemos... ... demasiadas manos para alimentar Bueno, tenemos un poco más ahora, así que deberías estar feliz Bueno, ahora vamos a mantenerlo abajo, hermanos Es solo en frente ¿Estás bien? ¿Estás bien? Los planos, chicos Lo mejor es que los dos estén bajo en esto Ok, vamos a ir abajo ¡Vamos ahí! La salud aparece en la esquina inferior. Oh, ya vi la salud. Que se me esta bajando un poco. Ok. Déjame manejar esto. No queremos que los malos. No queremos que los malos. Sieg a Dutch. Ve hasta el cobertizo y presione R1 para cubrirte. ¿Qué estás haciendo? Por dentro del cobertizo. Arthur, ¿qué estás haciendo? Dije que salga de vista. Dije que salga del cobertizo, Arthur. Arthur, pendejo. Encuentro de ese cobertizo ahí. Este es el baño. Pero quiero ver. No puedo entrar. Puta madre. Saca la mierda por todo, man. ¿Qué? No puedo entrar. No puedo entrar. ¿Qué? Tu me asustes. ¿Qué? No podemos ayudarte a ti, señor. Tengo amigos. Arthur. Arthur, tenemos un problema. Hay una corte aquí. No, solo necesito un cuerpo en el agón. Ah, escucho. Solo... Mantén tu... Si, no, 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 no. Hay una corte aquí. Hay una corte aquí. ¡Gracias, chiquitos! ¡Están muertos ahora! ¡Nos tenemos un coraje! ¡Va a ver, Arthur! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí por él mismo! ¡Arthur, dije que me aguantara esto! No parece que está bien. ¡Bien de acuerdo! ¡Los chico-fueños aquí! ¡Por qué?! No lo sé, tal vez es el mismo razón como nosotros. Micah, trajme los huesos más cerca del hogar. ¡Arthur, vamos a buscar el caballo! Ese caballo parece a Dutch. ¿No puedo traer mi caballo? ¡Ay, punch! Bueno, me he dicho que me lleve a los caballitos, men. A ver... No puedo traer más. ¡Los chico! ¡Dios! ¡Que vea! ¡Hablirme! ¡Si! ¡Si! ¡Vamos! ¡Ah... ¿Carnes de res? Avena clásica. ¿Carnes de res? 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 El lugar está seco y caliente. Podemos mover a las mujeres y Jack por aquí. Quizás. Vamos a ver cómo se hacen cuando llegamos. No quiero realmente nos dividirnos. Continúa buscando mientras empiezo los coches. Grabbe cualquier cosa que piensas que podamos usar. Y me encontré aquí. Encontramos a Avenas. Voy a tratar de salir de aquí. Al granero. Pero había un cadáver. Me pregunto si... Si acá habrá más. ¡Oh, cucha! Agarrar. Golpear. Golpear. Interroga. Dejar ir. Golpear. 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 No, no sé más que eso. Te juro. Bueno, diría que parece que tienes esto, Arthur. Haz lo que quieres con él. No me importa. Pero traiga ese hueso cuando estás terminado. No sé nada más. Dejar ir. Golpear. ¿What the fuck con decisiones? Espérame. Me prometo. Me voy a bajar. Espérame. Espérame, que basura. Me dicen Arturo del Bueno. El bondadoso. Aguanta. Acá hay un arma, ¿no? Mira. Recoge tu sombrero. Tranquilizar. Bien, chico. Creaste un vínculo de... ¿What? Si era cierto. Está bien RPGs con este puto juego. Me lo han dicho varios. Hmm. 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 ых. Hmm. Hmm. No, no, no. Y la cabaña se fue a la mierda. Nos vio. Todo bien. Seguirte. Nos sigamos seguro hasta que descubras lo que quieres hacer. ¿Qué nombre es tu nombre, mía? Mía. Adler. Adler. Sadie Adler. Mía. Él... Él era mi marido. ¡Ey! ¡Alguien está veniendo! ¡Hey! ¡Alguien está veniendo! ¡Hay un negro! Parece que es Dutch. ¡Hey, todos! ¡Dutch está de vuelta! ¿Cómo se fue? ¡Ah! Micah found a homestead, but he weren't the first. Colm O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there, but there is more about, apparently. Scouting a train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is, but we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor soul, Mrs. Adler. Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink of something. And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in three days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur get a room and I get a pump pit next to Bill Williamson and a bunch of darkies? A bunch of negros. A bunch of darkies. The first time you hear the expression darkies, well, the adjective that is darkies. Darkies. No dijeron ni hijo ni igas. Perseguidos por el pasado. He hasn't been seen in days. The weather hasn't let up. He's strong. And he's smart. Strong at least. Hello, Arthur. Abigail. Arthur. How are you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry. I'm sorry to ask, but... This little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two... Two days. Your John will be fine. I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? She's... We're all... Yeah, we're pretty worried about him. I know. The situation were reversed. He'd look for me. Hm. Thank you. Thank you. This way. This way. Last time I know... John was headed up the river. For all we know... We're going to die in the north and never look back. You wouldn't leave. Not like that. It wouldn't be the first time. We're... Algo va a pasar, we're going. Lo siento, me lo puedo doler. In here. You got to go later. The wind. I see a little smoke. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver que no hay más de O'Driscoll, chicos! Bueno... Parece que alguien se quedó... ... recientemente... ... y... ... ese camino. ¡Vamos, entonces! Aquí hay algunas paredes que llegan al río. A ver... ... sigamos este huevón de aquí... ... a Javier. A ver... ... sigamos este huevón de aquí... ... Javier. ¿Qué realmente pasó en ese bote? Teníamos el dinero... ... parecía bien... ... y de repente... ... estaban todos los lugares. ¿Bounty Hunters? No, Pinkertons. Fue crazy. ¡Bulleros! ¡Cuidado por esta caja! ¡Ah, mira! ¡En primera persona! ¡En primera persona! ¡Pero era una mala situación! ¡No me gusta él, pero... ¡Ey! ¡Está en esas paredes! ¡Vamos! Los paredes van a la izquierda... ... abajo. Davey se tiró... ...Mac y John... ... ambos también. ¡Ah, sí! Sean... ... no sabemos... ... pero... ... estoy sorprendido... ... que nos salimos... ... cuando los chicos... ... aparecieron desde el otro lado de la ciudad... ... nosotros... ... solo nos sentimos. ¡Ah... ... malo negocio, bien. Tranquiliza. ¡Ah! Tenemos al latino... ... o sea... ... moriré latino... ... o el negro primero. ... 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 A buscar el camino. Me ha dado un chico de sed. Vamos a ver si nos puede escuchar. ¡Vamos allá! Hay que seguir subiendo. Esto no es bueno. Acá había todo meado y cagado, man. ¡Vamos allá! No creo que podamos ir mucho más adelante con los huesos. Tenemos que caminar de aquí. Puedo grabar esa arma de tu hueso. ¿Quién sabe qué está atrás? Me llevo la shotgun de corto, ¿no? De mango recortado. Así como la Ash. Así como la Ash. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! También se aparece en la esquina inferior. Mucho blanco, man. Me estoy cajando de frío. Me estoy cajando de frío. ¡Vamos allá! 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 Estoy porque le pongo atención. Aparte que me cago de sed. Estás miserable. ¿Entonces son unos días? Lo sé. Aquí. Toma una bebida de esto. Gracias. No estoy diseñado por esta nube. Vamos a seguir adelante. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡John! ¿Dónde estás? Si les digo que me estoy muriendo de sueño, no me van a creer tampoco. Es que es la hora del pacífico, man. Ahora debería estar listándome para dormir. Es la hora del pacífico, man. ¿Cómo? ¿Marston? ¡Wait! ¡Ese apellido yo lo conozco! ¡Ese apellido yo lo conozco! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡ Ah mira, puedo mover a huevón. Pues para que juego Red Dead, pues ya saben, no lo voy a espolear. Los fedelobis. Mantén a los lobos alejados. Ta huevón, yo voy así para que no me duerma. Fuera que mierda. Puta madre, fallo con la H también. Fallo con este cuncha de tu madre. No les puedo cortar la piel tampoco. No, puta madre. Sigue a Javier. Sigue a Javier. Sigue a Javier. Estás bien. Es como un... 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 Oye cuncha, tu madre. A ver, piche Benson Así me siento cuando me gritas en streaming Como el caballo, man A ver ¿Qué pasó, man? No, hombre, man Que concha John murió A ver Reintentar Es que hay mucha luz ¿Qué como tú, carajo? Que no tiene tanta luz en la oficina Mis gafitas están en mi cuarto Espérame ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a poner una pausa aquí Porque estoy grabando esto para G-Boof A la puta Estoy montajando Reintentar Pinche novedad Duxa tibesca